Bolivisión informa en cumplimiento al Decreto Supremo 3152 del 19 de abril del 2017. En Bolivia, todas las televisoras estarán obligadas a transmitir de forma gratuita una señal digital de alta calidad, en imagen y sonido. A este servicio se le ha denominado Televisión Digital Abierta, representada por sus siglas TDA. Actualmente se emite una señal analógica que posteriormente tendrá que ser desplazada para dar paso a la difusión de señales digitales. Por lo tanto, la Televisión Digital Abierta consiste en la difusión de señales de TV con tecnología digital sin necesidad de cables o satélites. Para sintonizar la señal TDA debes contar con una antena y un televisor digital compatible con el estándar ISDB TV. Además, disfrutarás de nuestra programación en tu dispositivo móvil o portátil que cuente con el sintonizador correspondiente. Entonces, ya lo saben, Bolivisión está listo para ingresar a esta nueva era. Televisión digital abierta para todos. Los programas que más te gustan como nunca antes los habías visto, en alta definición y de forma gratuita. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.